¿Me das un cigarro? Pues claro que sí, reina, mora. A ti te doy yo lo que tú quieras. ¿Por qué? Toma. Cuidado con esta que es una diabla, ¿eh? Cuidado, hijo. La diabla es el estilo, ¿eh? No le hagas caso. No ves que se aburren y tú eres la novedad. ¡Ay, que te aburro mucho! Tranquila, ¿eh? Ha sacado las garras. Haz tú, haz tú, haz tú. Haz tú, haz tú, haz tú. ¡Venga, hombre! Y por eso el río huele a muerto. Con la cabrica. Vamos que... Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río. Yo flipo la verdad. Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si, este río está maldito. Por eso está lleno de mierda. Cállate, cállate, cállate. No empecemos. Cállate, cállate.